En un operativo liderado por el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes en Puerto Wilches, las autoridades capturaron a un hombre de 23 años acusado de acceso carnal violento contra su tía, una adulta mayor de 60 años. En el municipio de Puerto Wilches, Santander, se logra la captura de un particular de 23 años por el delito de acceso carnal violento. Luego de una investigación en menos de 90 días, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de esta persona por los delitos de acceso carnal violento. La rápida judicialización del presunto agresor se logró en menos de 90 días gracias a la denuncia de la víctima en octubre pasado. Es de resaltar que este joven venía abusando sexualmente de su tía, una adulta mayor de 60 años. La persona capturada fue colocada a disposición de autoridad competente y enviada a un centro penitenciario y carcelario. La Policía Nacional tras la detención insta a la sociedad a denunciar casos similares llamando a las líneas 123 o a la línea 155 orientada a mujeres víctimas de violencia.